¿Cómo se disfruta un partido posible? Bueno, de verdad, con humildad, con calma, ya que jugamos un partido duro, con un equipo muy duro, que juega muy bien al fútbol, que también tuvo chances, nos complicó mucho. Pero bueno, nos bajamos los brazos hasta el final y pudimos sacar un resultado positivo, que es importante para nosotros para seguir en pie. ¿Sorprende a Chile con ese tratamiento? Bueno, Chile es un equipo que tiene los jugadores para jugar ofensivamente. No esté bien la calidad de esos jugadores. Nosotros también, tenemos algunas bajas, pero todos los que estuvimos hoy dentro del campo hicimos lo mejor de nosotros y durante los 90 minutos luchamos y nos bajamos los brazos hasta el final y pudimos sacar un resultado positivo. ¿Lo sorprende Chile en el primer tiempo más o es la ansiedad del equipo el que no permite la precisión que debieron tener? Bueno, Chile puede sorprender a cualquier equipo. Chile es un equipo que tiene muy buenos jugadores. Nosotros, como te digo, tratamos de mantener el cero atrás y eso es lo más importante, ¿no? ¿Oye, en el momento en que estaban ya algunos centrados que ya lo han alcanzado también? No, sí, claro, claro. Yo estaba muerto, estaba con calambre. Lo que pasa es que el campo, el grase, de verdad que no estoy acostumbrado a jugar así. El pasto muy grande y ahí te agita las piernas. Pero bueno, seguí jugando, luchando y se viene el gol, ¿no? ¿Llegó el momento en que le pido a Mariño que se pegue un poco a la derecha porque ya quedaba poco y tenemos que buscar el gol, ¿no? Sí, con alegría. La verdad que hemos desbordado alegría por todos lados después del triunfo porque fue un partido muy complicado. Y porque se sufrió bastante. Y una vez que uno tiene esos sentimientos y al final puede brotar la alegría de la manera que brotó en nosotros, creo que es una satisfacción grande. Fue un partido complicado. Chile, que es muy buen equipo y lo mostró hoy. El primer tiempo manejaron el partido, creo, en la gran mayoría. Y bueno, el segundo nosotros pudimos anotar y ganar el partido. Claudio, hay un gesto tuyo al momento del cambio. Le entregas rápidamente a la banda de capitán, sales rápido y algo le dices a Jordi Reina. Se lo dije hace un rato. Simplemente le dije, Jordi, aprovecha tu velocidad, ya te los cansé un poco y trata de finir el partido, nada más. Claudio, recién nos comentaba Sergio que habías jugado un poco, digamos, de no al 100% por el tema también de la salud. Eso es importante que el capitán por ahí también le dé el ejemplo para los demás. A ver, yo vine con una gripe, estuve con fiebre algunos días. Yo creo que usted no lo sabía. ¿Quiere dar el remedio, pero no lo aceptaste? No, me estuvieron dando. Estoy con antibióticos todavía. Pero yo le dije a Sergio, si estoy bien, voy a jugar. Le dije, voy a tratar de estar bien. En la concentración he estado tomando todos los medicamentos que tenía que tomar. Y bueno, terminaron los entrenamientos con dolor de cabeza. Pero no estaba débil, tenía fuerzas. Quería estar por lo menos el tiempo que podía. Y bueno, eso sí. ¿No sabes cuál es la diferencia de este vestuario con el de Paraguay? Porque creo que también es importante el ánimo del equipo en este momento. Sí, por supuesto. Lo de Paraguay fue... A ver, empezamos este partido y yo conversé un poco con los muchachos. Le dije que hemos tenido muchas oportunidades en esta eliminatoria para ponernos muy cerca del objetivo que es clasificar. Y no las hemos aprovechado. Esta es una oportunidad, creo que mucho más grande por la forma en que se dieron los resultados de los rivales. Y vamos a aprovecharle. Estamos en casa y tenemos que hacerlo. No hay otra. No es presión. Acuérdense que la gente va a presionar mucho porque ellos estaban muy ilusionados y yo sabía eso. Pero que nosotros manejábamos el partido. Y eso fue lo que tratamos de hacer tal vez en el primer tiempo producto de la ansiedad y del marco de gente. No jugamos el fútbol que nosotros sabemos y estábamos un poco desorientados en el medio campo. Pero en el segundo mejoramos y pudimos ganar, que eso es lo más importante. No sabes el alivio que se siente después de esto.